Son las canciones, Elion, cuéntanos, viene el disco nuevo este, pero háblanos de las canciones de siempre, esas canciones que la gente aquí quiere oír. Tararéame una. ¿Te acuerdas cuando llegué por primera vez allá que cantaba? Cómo deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Y como pensaban todas las chicas que ahora tú ibas a gritar, ¡ah! ¡ah! Y después, después siguieron. Te necesito tanto amor, te necesito. Y después siguió, yo quiero dibujarte con mis manos. Y después siguió, contigo, Yaquí. Que se oye en Radio 380 de noche, de 7 a 9, ponen, y también las ponen en amor, los domingos en la mañana, en Latino Mix, los domingos en la mañana. Pero es que un solo día a la semana como que no, hace falta por lo menos que diariamente tengamos oportunidad de oír canciones así. Claro, sería lo lindo, pero decía Graciano, un gran filósofo, que lo bueno cuando breve, dos veces bueno. En un sentido sí, pero eso es lo que oíamos antes, todas esas canciones. Claro, era una juventud también diferente, ¿no? Nosotros vivimos un mundo... Sí, sí, sí. Y había menos maris y menos drogas. Exacto, menos cosas malas. Y entonces, lo importante es volver a esto. Yo estoy convencido contigo que hay que volver a esto. Hay que volver a la música del amor, a la música del afecto, a la música del amigo, a encontrarse con amigos, a tomar una copa, como buenos amigos, a charlar de las desventuras y de las cosas lindas que nos pasan en la vida. Y entonces, vamos a encontrar otra vez el camino, porque van a salir canciones, como aquella que yo cantaba que decía Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé, que aquí sentado en esta pieza, en esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Te acuerdas? Le decimos, no son canciones de bebida, le decimos los dominicanos, que hay que oírla, tomándose un trago, llorándole a la muerte como todos unos. Claro, el otro día estaba cantando en el Mauna Loa. Y llorándola. El viernes, estaba cantando en el Mauna Loa, estaba cerrando el show, y dije, voy a hacer un paréntesis en el show, porque quiero rendirle un homenaje a mi cantante preferido. Porque mi cantante preferido, que yo respeto y quiero mucho a todos los cantantes, me gusta Pavarotti, Domingo, Luis Miguel, muchos. Pero mi preferido es dominicano. Exactamente. ¿Y cómo lo descubro? Fue un hombre, porque ahora está con el señor, porque el señor siempre se lleva a los buenos cantantes, ¿no? Este hombre no salió nunca de su país. Vivió en su santo domingo, con su piano y su ritmo. Y un día me llega a mi oficina una canción grabada por él. Yo no lo conocía, honestamente lo digo con honestidad. Y pongo el disco, y cuando lo escucho cantar, dije, este hombre tiene una lágrima en la garganta. Me salió esa frase. Y dije, el viernes voy a hacer un homenaje a él, porque él, ante él, ante él, me postro y no canto. Después, contra cualquiera. Cuando canto yo esta canción, salvo él, nadie la canta mejor que yo. Y entonces le hice un homenaje a alguien que cantaba con un pianito y decía, Te necesito, tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz. Julito de Chavo. ¡Qué maravilla! Lloramos todos. Yo me tuve que parar de cantar y le pedí a la gente, por favor, ayúdenme, porque me caían lágrimas. Porque él estaba ahí, porque nunca nadie le hizo un homenaje. No, nunca nadie. Porque acá parece que hay que ser internacionalmente famoso para que te hagan un homenaje. Y yo sentí que él estaba vibrando ahí adentro con nosotros. Mira, me pongo a llorar. Era hermoso. Y toda la gente, toda la gente se puso a cantar el puente. Te brindaré por siempre. Pero era un coro que yo no creo que exista en ninguna iglesia del mundo. Y que nunca nadie le hizo un homenaje a Jaurito de Chávez. Porque era una de las figuras que no digas, así, muy bien. Él nunca quiso poder hacer un traje, salir a escenario, sino tocar, escondido, en muy pocas luces, en su piano. Y ahí se escondía con su trago y cantaba al dolor y a las penas con la lágrima de la garganta, como tú dices. Ahí está el talento. Ahí está el talento. Él era un hombre que cuando vos lo escuchabas, era como si te metieran agujas en la piel. Entonces, esto es lo importante. Yo sé que los dominicanos... Yo no sabía, ¿eh? Hasta que dijiste el nombre, yo estaba buscando y pensando quién es. Hasta que... Yo quiero que sepan los dominicanos que tienen muy buenos valores. No se dejen llevar porque... No, que lo nuestro... No. Ustedes tienen muchos artistas de mucho valor. Julito era una bandera dominicana. Porque él, con su talento y su capacidad, se quedó en San... No se quiso ir. Porque yo estoy seguro que si él venía a Nueva York, o iba a París, o iba a Italia, o iba a Madrid... Mataba. Mataba, porque era una lágrima en la garganta cantando. Y esto es lo lindo. Y además me emociono yo porque... Los dominicanos son... Cuando caminan parece que estuviesen danzando. Y cuando hablan parece que estuvieran cantando. Son todo música. Gracias, Helio. Están en la hora del sábado en la tarde, ajustando sonido, ensayando, atiendo los papeles de su música ahí. Y voy a dejarlo ahora, porque yo quiero ahora irme a sentar tranquilo, a ver lo que va a pasar esta noche. Y yo te deseo felicidades, éxitosos, haznos llegar. Te deseo felicitar tus producciones. Si tienes aquí a alguien que te va a representar en Nueva York, te dejo mi tarjeta para que hables con ellos. Y tengas aquí una puerta abierta para todas las cosas que quieras hacerle con otra gente. Te agradezco mucho. Primero el reencuentro. Porque Dios siempre hace... Cada encuentro fortuito es una cita con el destino, ¿no? Y esto fue un encuentro así. Definitivamente. Y yo le quiero agradecer a ustedes que nos permitan entrar en vuestros hogares. Que Dios los bendiga a cada uno. Y sepan que con él está asegurado el amor. Gracias. Que Dios los bendiga. Elio Roca, Ramón Aríbal. Ay, Dios mío. Hace 21 años, la primera vez que nos vimos, pues volvemos a hacerlo ahora. Y yo pienso que en el mejor momento de ambos. No tengas la menor duda. Definitivamente. Gracias.